El caso de muerte de un menor de 13 años de edad que presuntamente falleció a raíz de consumir cerca de un litro de agua, no se ha esclarecido. Pese a eso, los familiares del menor dan a conocer lo ocurrido. Pues, la mamá lo llevó al hospital que se sintió maluco a la Santa Sofía. Y lo ingresó, entonces ella salió a llamar a los familiares y cuando volvió, que ya había fallecido, pero sin embargo el niño estaba vivo. Llegó el tío y pues ya lo tenía envuelto y todo para ya el cuarto frío y lo destapó y estaba vivo. Entonces hicieron bulla y lo volvieron a llevar y después ya falleció. Y pues estamos esperando a ver los resultados de medicina legal para ver qué fue la causa de la muerte del niño. El menor respondía al nombre de Cleivin Raúl García Valencia, residía en el barrio San Luis, contaba con 13 años de edad y cruzaba séptimo grado. Solo se espera que con el transcurrir del tiempo ese caso no quede archivado como han ocurrido en otras oportunidades. Gracias por ver el video.